¡Hola chicos! Ya estamos de regreso con más tops en el canal. Esta vez les traigo juegos muy geniales para sus andros, así que no pueden perderse por nada este fucking video. Ponte cómodo, no te separes, ¡comencemos! Comencemos con las sugerencias de esta semana con un juego de disparos que tiene una mezcla entre shooters y plataformas. En este título podrás jugar en partidas multiplayer online contra otros usuarios, y si lo que quieres es jugar offline también puedes hacerlo. Durante tus encuentros podrás usar diferentes armas como metralletas, granadas, hasta espadas. Pero si quieres armas más letales, también podrás comprar cañones y más. Así que pruébalo, está bastante divertido. Sugerencia número 2 Project Stalker Este juego está basado en el Stalker de PC. Aquí nos encontramos en una región completamente devastada por bombas nucleares. Y tendremos que investigar toda la zona en busca de armas, haciendo misiones, comerciando y sobre todo entrando en batallas con grupos hostiles y mutantes. Sí, mutantes. Este shooter posapocalíptico de mundo abierto aún está en desarrollo. Así que si conoces algo del juego o simplemente quieres probarlo, ya puedes descargarlo en tu Android. Sugerencia número 3 Hello Neighbor Sí, exactamente un Hello Neighbor para móviles. En este juego, al igual que en su versión de PC, tendrás que investigar a tu vecino y destruir todos los secretos que esconde este sujeto. Para esto podrás infiltrarte con mucho cuidado en su casa y evitar que te pille husmeando sus cosas. Es un juego bastante genial que hace unos meses fue muy popular aquí en YouTube. Así que si te gustaba ver gameplays de este juego, ya puedes probarlo en tu Android. Sugerencia número 4 Samurai X Aquí tenemos un juego RPG de un anime bastante conocido. En este juego manejaremos al destacador Himura y tendremos que hacer misiones, matando a oleadas de enemigos y también a jefes finales. El juego tiene varios niveles para que te diviertas y podremos mejorar sus habilidades y desbloquear a más personajes del anime. El único punto negativo es que está en japonés, pero si no quieres esperar a que salga en inglés porque jamás saldrá en español, ya puedes descargarte. Sugerencia número 5 Storm Raiders Los juegos para Android cada vez se pone mucho mejor y una muestra de ello es este juego de tanques con unas gráficas impresionantes. Pero hablando del juego, encontramos un modo campaña con diferentes ambientaciones y un modo online donde podrás tener duras batallas contra otros usuarios. Sin olvidar que podrás mejorar varios aspectos de tu tanque para convertirlo en todo un monstruo. Y algo que tienes que saber y que seguramente agradecerás bastante es que puedes jugarlo de manera offline. Así que no pierdas más el tiempo y descárgatelo. Sugerencia número 6 Dream League Soccer 2017 Y terminamos las sugerencias de esta semana con un juego de fútbol muy genial. Creo que si no te convencieron FIFA ni PES, este año sin duda la mejor opción es Dream League Soccer. En el juego nos encontramos con unas gráficas bastante geniales. Muy diferente a su anterior versión que abusaba mucho del desenfoque. Y en cuanto a la jugabilidad simplemente es de lo mejor ya que es muy sencilla y nada compleja de dominar. Eso sí, seguimos sin tener soporte para Genpass. Pero otro punto a favor que trae el juego es que podrás jugar a partidas multijugador de manera local. Creo que son razones más que suficientes para que te descargues este juego en tu Android y lo pruebes. Bueno chicos, como siempre hemos llegado al final. No olvides dejar tu poderoso like si te gustan los tops del canal. No olvides también de activar la campanita ya que estamos subiendo videos de juegos nuevos muy seguido. Y no queremos que te pierdas de algún estreno, ¿verdad? Así que activa esa mugrosa campanita. Nos vemos chicos, se despido su amigo Ultra. Hasta la próxima.